Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo Unboxing para UnboxingLowCost.com y para EscuelaDePesca.es En esta ocasión lo que os traigo son unas cucharillas que he comprado en Aliexpress que como siempre os dejaré los enlaces de compra en la descripción del vídeo por si estáis interesados. He comprado estas dos que me han salido la verdad es que muy baratas, muy muy baratas y las quería probar en el embalse donde suelo ir a pescar para ver si con esto conseguimos algún luciete o alguna lucioperca. Bueno, como podéis ver son bastante grandes. Las he cogido de color rojo y de color blanco con color oro y de color negro con color oro. En la parte inferior nos trae un poquito de tela de color rojo que nos viene bastante bien para luciopercas y tal. Y las poteras nos vienen cubiertas con un pequeño plástico para evitar que nos pinchemos. Vamos. Y bueno, estas son unas cucharillas que nos van a venir muy bien para probarlas esta semana cuando vaya al embalse y ya os diré qué tal nos van. Espero que os gusten. Os dejo los enlaces de compra en la descripción del vídeo por si estáis interesados. Y nada más. Un vídeo muy rapidito. Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!